El número 15, que es el caso Fancesa contra Soboce, recuerdan que les informamos que todavía está en casación, el recurso es cierto, presentaron la empresa Fancesa, perdón, Soboce presentó una acción de inconstitucionalidad concreta, fue rechazada, todavía está pendiente el recurso de casación, pero por lo menos, sentencia inicial, auto de vista, logramos una sentencia favorable para Fancesa de más de 688 millones de pesos. De bolivianos, que en este caso, Soboce va a tener que pagar a Fancesa, una vez que se ejecutore esta sentencia. Y finalmente, misiles chinos, informamos también en una anterior oportunidad, que concluido el proceso penal, se inició el proceso civil de reparación, y se logró una sentencia de más de 41 millones de bolivianos, que los involucrados, los condenados en el caso de misiles chinos, van a tener que pagar en favor del Estado boliviano. Resumen de todo esto, vuelvo a la diapositiva primera, termino el informe que hemos presentado, se ha logrado ahorrar, se ha evitado daño económico al Estado, y se ha recuperado para el Estado más de mil millones de bolivianos, en estos 17 procesos que la Procuraduría ha iniciado en su cambio de timón. Les reitero, son muy importantes los procesos penales, los vamos a seguir informando como hasta ahora. Pero quería en esta oportunidad informar sobre procesos contenciosos, contenciosos administrativos, civiles y acciones reparatorias, que son importantes no solamente porque la Procuraduría tiene el rol constitucional de defender los intereses del Estado y el patrimonio del Estado también, si no son importantes porque estamos hablando de importantes recursos económicos que el Estado necesita para poder estabilizar el país y para poder salir de esta crisis que nos trajo la pandemia del COVID hace unos años atrás.